Ana María, bienvenida. Hola, gracias. Ana, nosotros desde la última vez que viniste quedamos absolutamente enamorados. Porque cuando uno va, hace pues una compra, uno dice listo. De pronto tengo dos o tres opciones para combinarla y ya. Pero cuando uno tiene la opción de con pequeños detalles cambiar por completo la prenda, pues entonces cuando está comprando una prenda, compra muchas en una misma. Entonces yo quiero que empecemos a hablar de esos productos, por ejemplo. Veo que hay mucho índigo, todo es de jean. Yo te puedo, pues volviendo a lo que estabas diciendo, pues la idea nació de eso precisamente. Yo soy una mujer súper inquieta. Pues como que me pongo este vestido y para mí la ropa cuando la estreno como que pierde la malla un poquito. Ay, sí. Yo me siento como que ya, ya eso no tiene como, ay, como que rico. Bueno, entonces la idea con Believe, pues que es mi marca, es darle más de una vez ese gusto a la persona, ¿cierto? Porque lo puede combinar diferente, porque no solamente el producto te trae esas opciones, sino que con la combinación que le puedes hacer con otras prendas. Entonces es como lo, pues como la idea. Además de eso que evita pues como la producción masiva y todo ese consumismo que manejamos de que, no, yo te regalo una prenda y tenés tres prendas. Entonces no hay necesidad de regalarte pues para un viaje, es muy práctico. No, pero vamos a ver para que nos vamos como enterando bien de lo que se trata esta propuesta. Bueno, para esta temporada pues se fabricó jeans y chaquetas y pues básicamente esas dos prendas. Obviamente cada una trae diferentes referencias, diferentes opciones. Ese es un jean, por ejemplo, completamente normal. Sí, pues tiene su uso normal, tiene pues como sus lavados y todas sus características de tendencia. Y de momento la silueta, pero todos mis jeans hacen esto, ¿cierto? Entonces lo que uno hace es, obviamente el cliente pues adquiere todas las instrucciones de uso, todo el manual pues y todo, y es muy fácil realmente solo amarrar y se puede usar de morralcito. Es el mismo jean, o sea, para que no es básicamente la misma de jean. Exacto, pues todos tienen la misma función, exacto. Entonces así y lo uso como morral. Como morral. Eso es como lo más, sí, causa esa gracia. Sí, pero pues por ejemplo alguien me dice, bueno, si te tiran agua en la calle, en el bolso tenés otra prenda. Pues un carro pasa y... Bueno, y son cosas que se le ocurre a la gente y es real, es para eso. En el pan, en el pan. Te cogió la noche y te tocó amanecer por ahí. No, a veces no, hay algo muy cierto y que yo he tenido pues muy en cuenta y es las condiciones climáticas. Uno sale y se dice de una manera y se ve formal y bien de esa manera, pero te sale el sol. A los cinco minutos es el champarrón. Entonces, pues vos tenés que dañar la pinta para no sentir calor y no sudar. ¿Este para qué tiene esos...? Bueno, los broches son para armar el morral. Ah, a ver. Si quieres desarmo ese para que vinamos. Él simplemente va amarrado acá en la cintura. Que puede funcionar tranquilamente pues como... Sí. Entonces que ahí aseguradito pues... Exacto. ...cuando guardar las cosas. Y él ya, mira, uno lo zapa de los pasadores. Y todo viene con instrucción. Todo viene con instrucciones. Igual es un... Mira que es solo amarrar, mira lo que me demoré desamarrandolo. Y queda listo. Es jean. Ya queda listo. Entonces mira que se va a hacer esto. Es para que las cosas no se te rieguen por ahí. Ah, ya, ya, ya. Cierto, y que tenga una estética como más agradable. Listo. Entonces tenemos un jean que se convierte en morral. Lo más juegoso que es. Todos los jeans pues tienen como esa función y vienen pues obviamente pues como con todo. Yo en la marca resalto mucho que es un producto completamente regional. Aquí en la etiqueta muestra que se ha hecho en Medellín porque la idea es resaltar el talento no solo mío, de mi producto, sino de todas las personas que trabajan conmigo. Porque eso es una cadena, exacto. Y la materia prima, absolutamente todo es regional. Todavía acordémonos que estamos en época de comprar aguinaldos, de comprar regalos para el 24. Pues nosotros en Las Trasgracias siempre hacemos esta campaña y es que lindo que usted pudiera comprar todas sus cosas y todos sus regalos de gente colombiana. Colombiano le compra colombiano. Exacto. De esta manera estamos ayudando obviamente a nuestra economía. De acuerdo. A ver, es que por ahí vamos a sacar algo más. Bueno, no, simplemente todos los jeans, pues estos son los diseños, los colores. Que están para todos los gustos, el clarito. Estos se están usando mucho clarito. Sí. Yo he visto mucho jean clarito ahora como tendencia. Hay mucho otra vez animal print con la cara, el anillo, entonces como son cosas, prendas están recargadas, requieren de siluetas y de colores más básicos, más neutros. Veamos las chaquetas. Entonces, bueno. Esa chaqueta es de una dorita. Es mi favorita porque es doble fa. Esta. No, esta no es. Esta no es. No, la doble fa está ahí debajo. Esta debajo. Bueno, esta prenda, pues, es una chaqueta. Lo más importante, pues sí, y algo también a resaltar es que todas las prendas son perfectamente terminadas, obviamente, tanto por dentro como por fuera. Son forradas, esforadas. Finas, finas. ¿Cierto? Y esta, por ejemplo. A ver, pongámonela. Espérate, yo te la saco acá para qué. Para que la puedas transformar. Exacto, para que sea más. O sea, le quitas el cuello, ¿qué le quitas? Ya, vamos. No me aguanto. Bueno, acá lo que es. Mucho y paciencia. Paciencia. Mira, me hiciste a poner nervioso. Ay, no, perdón. No era la intención, no era la intención. Bueno, no, ella viene armada. Trae tres chaquetas. Pongámonos la chaqueta. Espérate, tan, 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 tan. Te ayudo. Además, el corte es divino, así la usas como elegante, más con la piscina, sales en la noche. Ahí está ya ese. Entonces, se quedó acá como. Cristo. Y entonces, además, tiene un cierre que tú le quitas. Bueno, aquí, ese lado ya lo saqué, ¿cierto? Es la chaqueta que da, como dice, obviamente, en su talla. En la talla sierra. Sí, sí, en su talla. Sí, debe ser para una de mí. Entonces, aquí, mira, aquí, horma, pues, perfectamente. Y uno la zafa. Y tiene, obtiene tres prendas en una. ¿Tres? Sí, mira. La que tiene puesta. Es una. Es una. Y aquí te voy a quitar. Ay, chaleco. Sí, ché, ché. Y, lógicamente, van dos. Y esta es otra prenda, pues, que tiene toda su función. Esta de acá. A pesar de que la zafé. Y lo que la zafaste queda con un chaquetoncito chiquitico. Pues, es un, sí, es una chaqueta más corta, más básica, como un poquito más deportiva, pero igual tiene, pues, como cierra, pues, que es lo más importante. Absolutamente creativa, muy, muy novedosa. La idea es que sea muy funcional. El chaleco también se ve divino. Y el chaleco, es que eso es lo que yo te decía. Tú te pones un básico, una pañoleta o algo, un jean, y sales de chaqueta, ¿cierto? Si te quitas la chaqueta, le vas a quitar la gracia a la pinta, porque tienes un básico debajo. Mientras que aquí, pues, solo te quitan las mangas y tienes calor y te las pones. Y te quedas con el chazú. Y tienes la misma. Esta de acá, ¿tienen la misma magia? ¿Se convierten también en otras prendas? Bueno, esas ya son diferentes, pero sí. Esa, por ejemplo, es una prenda más para pantalón, pues, que viene al bolsillo. Divino. Tipo gabán, tiene muchos detalles. Y lo que podemos hacer es dividirla y cambiarle de silueta. Entonces, eso hace que la puedas usar con un vestido, que la puedas usar con una falda larga, que están ahora volviendo, pues, como en su... ¿Cómo nació esta idea de tener prendas que se transformen? Y no solamente cómo nace la idea, sino cómo se convierte en una empresa. Bueno, la verdad, eso ha sido todo un reto. Para muchas personas, y para muchas cosas todavía puede sonar como un chiste. Pues, porque es que el jean, moral, todo eso. Y hasta que no lo ven, no creen que es real, porque es muy lógico cuando yo hago, pues, como mi promoción del producto, llamo a alguien y le cuento, y dicen, no, yo lo tengo que ver. Es obviamente así. Yo no te voy a decir, sí, traérmelo, que yo te lo vendo. Pues, esto nació de pensar que más ropa, o sea, cuántas marcas aquí hacen jeans, pero es el mismo jean, así le pongan una piedra diferente, o, ¿sí me entiendes? Es como la idea es innovar. O sea, la idea es innovar y llegar al mercado con algo muy diferente. ¿Qué estudiaste? Yo soy diseñadora de vestuario de UPV. ¿Y desde la universidad tenías esta idea y este proyecto en mente? La verdad, no. La verdad, no. La historia es más larga. Dame un resumen, dame un resumen. Bueno, no, yo estuve dos años en mi casa, pues, no los dos años pensándola, pero sí, pues, como tratando de materializarla y... Además, tú tienes una hija, ¿sí? Exacto. Entonces, eso hace que tú, como que no te conformes. Por ejemplo, yo trabajando en una empresa no veía como que llenaba mis expectativas y quería, pues, como aportar algo más. Incluso la empresa tiene un componente social muy importante. Sí. Y es que todas las prendas tienen una inspiración social, hacen una donación y todo lo demás. Entonces, este componente social también es algo muy importante y todo, pues, me lo cranié como en este tiempo que estuve dedicada a hacer el proyecto, a hacer mi empresa. Y el reto ha sido total. Pues, los prototipos fue un proceso súper largo y cada vez que se va a sacar una colección es el mismo proceso, pues, porque materializarlo y que dorme y todo ese cuento es complicado. Y la aceptación, ¿qué tal? Por la innovación ha sido muy buena. Yo no me puedo quejar porque, pues, en este momento apenas estoy iniciando y ya estoy en varios puntos de venta del país. Pues, del país. Sí, yo vendo en Cali, vendo en Huila, estamos haciendo alianzas con Bogotá, aunque el producto todavía no está ahí. Aquí en Medellín me venden en San Nicolás, en Río Negro, en Galería y Diseño, que es un almacén del Parque Lleras. Y ahí van abriéndose puertas y puertas y puertas. Sí, son muchísimas las opciones y apenas es como la primera puerta de entrada y vamos muy bien. Pues, Ana, me encantan esas noticias, me encantan esas noticias de nuestro programa porque eres una mujer berraca, emprendedora, así como muchas de nuestros televidentes que sabemos que alguna vez han tenido sueños. Pues, esa es la diferencia cuando uno pasa del sueño al hecho, a trabajar y a hacer todos los días y a procurar un negocio tan lindo como el que tienes. Así que, felicitaciones porque te auguro todos los éxitos del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.